vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tú te ha quitado unos años de encima que primeramente buenas noches de toda la producción y a mi amado país donde quiera que entre esta señal yo sigo los trucos rafael de españa el pelo de rafael es no no tanto eso es cuidarse no tú tú eres un niño de cara no te arrugas para 51 sí pero el problema que ya no podemos hablar mentira no podemos mentir en las redes no porque ahí está una página que dice la edad de las figuras públicas digo no todas las figuras públicas yo estoy en shock qué hacemos con esto el hombre el hombre fiel a su a su naturaleza pero aquí este dijo que no aquí no podemos estar y que tú tenías un homenaje a jose jose te fue muy bien te ha ido muy bien estás rompiendo en colombia estás muy de moda te vas a quedar en colombia no bueno yo siempre he seguido he sido muy querido ya sí gracias a dios cuando estuve con la diquera juan y nelson entonces me descuido un poquitito no y volvía con la esa química ese amor que me esa familiaridad que me une con otro negro willy garcía willy que con quien hiciste la salsa que tocaste hace un ratito así te voy a olvidar él es el quien produjo las letras y si el autor de las letras lo hicimos allá en cali aquí el productor del disco es chucho ramírez entonces vamos a seguir haciendo cosas interesantes con diferentes allá bueno allá aquí tenemos también a wilbert tavera que él es el arreglista del 100 años que vas a tocar ahora claro es uno de los bueno le dicen al alumno aventajado de víctor guay nuestro que no viste igual que yo ya aquí tenemos a gustavo que ahora él se ha puesto su nombre artístico gu gu eso es lo que escucho con su calva claro pero nosotros tenemos de tumbados ahora cayeron el esclavitud pero bueno también el homenaje a jose jose está sonando en super bien yo a mi naya no se ha querido dar por el swing pero el maestro yo a mi naya cuando yo me dio yo a mi naya estaba en los años 80 tenía una cola que llegaba por los tobillos para ahora mira es que yo le voy a decir algo ustedes de esa situación ustedes vieron lo que hizo enrique cuelis sí también y tú también vamos a aclarar esto no tanto como enrique cuelis no tanto había unos chubascos había que no cortan el programa y tú tienes que tocar señores los artistas reales no pueden estar de manera estática y una situación tienen que reinventarse puyense por todos los lados o las orejas por todos quítate toda esa ruga y toda esa cosa